Hola, hola, hola a todos, hola, 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 hola y bienvenidos a otro video Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal Espero que todos estén bien hoy, espero que estén súper bien hoy Bueno, hoy en este video el saludo va para Luciano Sánchez, Luciano Sánchez 9967 Saludos a ti Luciano, muchas muchas gracias por ver mis videos, gracias por el apoyo, saludos Si quieren un saludo mío para el próximo video, déjenme un comentario en este video Y es como a una persona para saludar para el próximo video Bueno, primero quiero decirle gracias a los comentarios del último video La verdad que pensé en poner ese video porque salió un poco personal Yo cuando estaba editando el video estaba como que, ¿será que lo pongo? ¿será que no lo pongo? ¿será que lo pongo? Y bueno, decidí ponerlo Yo me llegaron comentarios muy lindos, gracias por esos comentarios La verdad que se les aprecia a todos ustedes Bueno, hoy empecemos con el video Voy a estar comiendo naranja Naranja con chamoy y tahin Que yo sé que suena un poco raro Pero como con las cosas raras, como mi fruta rara Les voy a enseñar para que vean Aquí en total hay tres naranjas Dos cortadas Así porque son mi manera favorita de comerme una naranja desde que estaba pequeña Solo me gustan comérmelas así De vez en cuando las como en cajitos Yo le digo cajitos como le dicen a ustedes Así En cajitos Bueno Tengo dos en cajitos y tengo una Perdón, tengo dos cortadas así En dos y una en cajitos Como no sé si se acuerdan Pero yo les he dicho que Cuando yo estaba pequeña La naranja era una de mis frutas favoritas Todavía me encanta la naranja Y en mi país Yo me comía la naranja con sal Cortaba la naranja y le ponía sal alrededor Y me la comía así Pero Oita sí, ponenle Caín Me la he comido así Antes Esto ya lo he probado No es algo nuevo que estoy probando Pero para el video Quise compartirles Miren como se ve Para el video Quise compartirles Y enseñarles De comerme la naranja De esta manera Pero Bueno Empecemos Espero que les guste el video Aquí tengo sal Tagin y chamoy Yo sé que suena un poco raro Pero Pero no Empecemos Ok Ok Let's do Ok Ok Let's do Ok Let's do Ok Let's do Let's do Ok Let's do Let's do Ok Let's do Let's do Let's do Let's do Let's do Ok Let's do Ok Let's do Le voy a poner un poquito de sal porque siento que le falta sal No, 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 no La verdad que desde pequeña siempre me ha gustado la naranja con sal No me la como de otra manera, siempre, siempre, siempre tengo que comerme la naranja con sal y chile también le ponía Probemos un gallito Mi mamá tenía una ex pareja en que él era, bueno, él es peruano y nunca haya visto a la gente comer naranja con sal A él se le hacía súper raro vernos comer la naranja con sal y nosotros que no, tienes que probarlo, es muy rico, pruébalo, pruébalo Y nunca quiso probar la naranja con sal y la probó con azúcar, se comió la naranja con azúcar Y nosotros de que, uy, qué raro eso, qué raro, se lo está comiendo con azúcar Miren Ups Upsi Upsi En serio, tienen que probarlo Upsi Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Ustedes saben que cuando la naranja está buena cuando te empiezas a comer la cosa blanca la cáscara la cosa blanca, la cáscara esto es la cáscara, ¿no? no voy a comer una más así porque estoy llena ya tres naranjas será mucho miren miren esa mordida hasta lo marqué los dientes me quedo ahí me quedo me quedo de la césped me quedo olla ¡Suscríbete! 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 Bueno, no me critiquen de cómo me como la naranja Tengo pedazos atrapados Anyway, así me gusta comerme mi naranja Como les gusta comerse su naranja a ustedes Bueno, espero que les haya gustado el video Ah, creo que se salió Espero que les haya gustado el video Déjenme saber abajo en los comentarios Quisiera haber terminado mi naranja Pero estoy muy llena Así que Déjenme saber abajo en los comentarios En algún video que a ustedes les gustaría ver que yo haga Piden de darle like Comentar Y suscribirse al canal Que la verdad me ayuda mucho mucho con el algoritmo de Youtube Así que Dale un like a este video Si les gustó, dame un like Bueno chicos Muchas gracias Por todo, por el apoyo Siempre por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias!